Hace años, hablar de los mercados de Abasto era referirse a zonas alejadas del centro de la ciudad, pero ahora las cosas han cambiado y son ellos mismos los que buscan ser reubicados. Estamos solicitando un terreno para poder reubicar tanto Mercado de Abasto del Refugio como el Mercado Francisco Villa. La necesidad de estos dos mercados serían unas 50 hectáreas, que es lo que nosotros más o menos estamos solicitando, que nos apoyen y para que pueda ser un mercado funcional, ya que estos mercados, tanto uno como el otro, ya no son antifuncionales. Yo creo que sería un buen convenio hacer con los dos niveles de gobierno para que nos saquen del quid de los primeros cuadros de la ciudad. Esto es apenas una solicitud, no hay terrenos definidos para el cambio, pero sí algunas ideas. Más o menos nosotros tenemos, hay una ubicación de terrenos acá sobre la carretera Parral a la altura de La Tinaja, que es lo que a nosotros nos convendría más bien como comerciantes, ya que tenemos la carretera que nos une a las ciudades de Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago Pasquiaro, Tepehuanes y la zona Sierra. Para este lado tenemos las entradas viables de que son con más afluencia para el tráfico pesado, que son Guadalupe Victoria, Torreón, Monterrey. Saúl Serrano, presidente de Condóminos del Mercado de Abastos Francisco Villa, asegura que este cambio será para mejorar y no al contrario. Es una necesidad que debemos tomar como un riesgo a favor, vamos. ¿Por qué? Porque ya las gentes, ya las calles que tenemos aquí, nuestros mismos clientes hasta se molestan porque no pueden circular. Así, los comerciantes señalan que la ciudad podrá contar con un mejor espacio y ellos también. Camarógrafo Omar Díaz, reportera Linda Cristal Rodríguez.